Y aquí viene y le echan un chingo hasta que reboce. La mayoría de las personas no se comen todo eso. Estas palomitas están buenísimas, mi gente. De cheddar y de rufle. Voy a estar hasta tres colimitados. De verdad que estoy emocionado, ¿no? Quiero llorar. En este video les mostraré cómo fue mi experiencia. Un cine VIP aquí en la Ciudad de México. Que en realidad me quedé con la boca abierta, familia. Hay un área que son como especie de algunos restaurantes pequeñitos. Que ustedes pueden pedir. Alita de Hutter, Boneless. Pueden pedir algún café que ustedes quieran desde la marca Starbucks. Si son amantes del sushi, pueden pedir un rico sushi. Crepa, waffle y todas las bebidas que ustedes quieran, familia. Hasta pueden tomar cerveza en un cine. Lo que más me impactó fue que el refresco que ustedes piden. Aquí le dicen Chesco, es refill. Te puede servir las veces que tú quieras. Solo pagando 85 pesitos. Hola amigos, ¿cómo estás? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, güerito, blog, TV, familia. Hoy tenemos un video porque vamos a visitar un cine VIP. Estamos en el centro comercial Arts de Pedregal aquí en la Ciudad de México. Uno de los centros comerciales más lujosos. Si no se puede decir, más lujoso en la Ciudad de México. Bueno amigos, ya estamos aquí en el cine estando con mi güerito. Vamos a ver una experiencia premium, ¿no, güerito? Sí, vamos a visitar este cine que está en el centro comercial Arts de Pedregal. Y bueno, aquí manejan lo que es algo que se llama Cinemarket. Que tú puedes adquirir productos de restaurantes muy, o sea, americanos. Bueno, pues puede ser. Sí, premium. ¿Gourmet? Sí. Pues puedes adquirir alimentos de restaurantes de prestigio. Y puedes consumirlos dentro de la sala viendo tu película favorita. Yo nunca he visitado una cosa así en mi vida. Ni siquiera en Venezuela eso existe. Y aquí en México sí existe. Y me impresiona, güerito. Sí, aparte, bueno, también tienen lo que es el servicio Platinum o VIP. Que es donde tú puedes estar dentro del cine, en tu butaca. Y hay meseros que te llevan la comida hasta tu butaca. Increíble, familia. Vamos a entrar. Vamos a ver cuánto salen las entradas. Y le vamos a dar un tour por todo el lugar. Y vamos a ver qué vamos a comer, ¿verdad, Breta? Vamos a ver qué nos encontramos con los restaurantes que hay aquí. ¿Y qué película vamos a ver, no, Breta? ¿Y qué película? Exactamente. Vamos. Dato curioso de este cine, familia, es que el Centro Comercial Arte Pedregal está muy cerca de las televisoras más famosas de México como Televisa, Azteca TV. Muchos de esos famosos actores vienen a este tipo de lugar, familia. No quiero decir que es un lugar de millonario porque tampoco los precios son elevados. Pero mientras vas conociendo el lugar te das cuenta que sí es un sitio exclusivo para gente exclusiva. Bueno, mi gente, estamos entrando. Bueno, vamos a ver qué película vamos a ver por acá. ¿Qué vamos a ver, güerita? ¿Cuál se te antoja? Pues a mí me llama la atención esta. ¿Esta? Esta de No Te Preocupes, Cariño, donde viene, está Harry Styles. Ah, bueno, vamos a ver. De los One Direction. Y vamos a comprar a ver cuánto sale, ¿no? Hola, muy buena noche, amiga. Una pregunta, ¿cuánto sale? Bueno, nunca he venido para acá, pero quisiera ver los precios de... De las funciones. Están en 135. Ok. Y están en 123 los menores, adultos mayores y estudiantes. ¿Y la experiencia así como...? La diferencia entre Platinum y nosotros es que los de Platinum se refieren a un poquito más de sillones y tienen meseros. Ah. Como tanto, lo que compres en Market pueden entregar a las funciones. ¿Y cuánto sale de cada entrada? 135. ¿Y cuántas con tarjeta de puntos payback? Se hace 2x1 los días martes. Ejemplo, hoy se gastaría 135 a los dos boletos y aparte se acumulan puntos. Si escucharon, si escucharon, si escucharon. Si ustedes manejan tarjeta de Cinemex, los días martes 2x1 normalmente una entrada vale 135 pesos por persona. Pero los días martes, yo no sabía, aplique el 2x1 y bueno, pagamos 135 por dos boletos. Comúnmente, si tú vendrías y no tienes tarjeta de puntos, nada de eso, pagaría 135 por persona. Lo mejor de este centro comercial de familia es que tiene un cine Platinum de verdad, de lujo. Yo digo, no para millonario, aquí puede venir cualquier persona, pero sí se nota el balance. Está muy bonito, puedes pedir lo que tú quieras. Hasta hooters, hay alitas hamburguesas, Starbucks, palomitas en las que quieras, cerveza, whisky, lo que ustedes quieran familia. Esto me ha volado la cabeza de este centro comercial. La verdad que está súper, súper padre. Cómo quisiera que en mi país Venezuela exista un cine así. La verdad que no. Me siento como, no sé, como un niño en una juguetería. Estoy emocionado. Este tipo de lugares de familia hay que vivir la experiencia. De verdad que todo está muy chido. Me gustaría que me digan en sus países si hay un cine así de esta talla. De verdad que es increíble. La comodidad está todo lo que da. Todo limpiecito, impecable. Sientes que está llegando algo caro, algo bien, algo chévere. La verdad que me gusta, me gusta. Son varias salas. Me dijeron que son 12 salas. Están muy bonitas. Y quiero que vean, familia, cómo se ve. Desde el cine, el centro comercial abajo. Está muy bonita. Miren la fuente por allá. Oh, qué bonito, miren. Y como persona imperactiva que soy familia, me levanté a recorrer un poco las salas por fuera para mostrarles cómo están las instalaciones. De verdad que me quedo sorprendido. Yo les voy a contar un poquito de lo que me han contado algunos paisanos. Cómo están los cines en Venezuela. Me han contado que están un poco deteriorados. No le han metido mano. A veces los aires fallan. A lo mejor las entradas están un poco económicas, pero lo que son la comida está un poco cara. Y también es difícil también para el venezolano ya que ellos no ganan más de 100 dólares al mes. Algunas personas lo pueden ganar, pero es muy poquita personas que puedan tener esa posibilidad de tener un buen sueldo en mi país. Sí, mira, esta es la que yo quiero ver. Yo quiero ver esta película Familia de la Roca. Se estrena el día 20 de octubre. Pensé que ya estaba lista. Yo me quedo sorprendido de estos lugares, familia, porque les cuento que en Venezuela que hay problemas a veces con pues no hay acondicionado, los asientos están un poco ya deteriorados, no le hacen mantenimiento, los combos de palomita, pequeño, allá no hay nachos, nada de eso es tan caro, las botanas, casi nadie va al cine, no todo el mundo puede ir al cine porque es caro, según que para ir al cine tienes que tener como por lo menos 20 dólares y se imaginarán si el sueldo son 30 dólares al mes, imagínate si pueden o no pueden. Dato curioso, este centro comercial tiene 4 años de haberse inaugurado, por eso es que las instalaciones están súper nuevas y la verdad que está súper limpia, súper lujoso. Me gustó mucho, familia, la accesibilidad que yo lo veo que no es tan caro, pensaba que iba a ser más caro, no sé, a lo mejor la entrada a 500 pesos, pero no, de verdad sí me sorprendieron los precios, están accesibles y la verdad que las instalaciones están bien bonitas, una chulada, una chulada venir a este tipo de cines en México. Aquí me contaron que podíamos comprar la sala, bueno, el asiento en 235. En una sala y no veía nada, todo oscura, yo estoy dándole ya está, el tour para que vean cómo está todo por aquí, cómo está el cine, está de chingón, ¿no? Tiene dispensadores de refresco, familia increíble, está loquísimo esto, yo nunca había vivido esta experiencia así de esta manera. Estoy encantado con la lengua afuera, ¿cómo está? Así, arriba está el cine Platinum, bien padre, se ve como la diferencia, bueno, si aquí está más bonito, si aquí está bonito, ahí arriba está mucho más bonito, ya lo vieron, o el que ha estado sentado aquí esperándonos, mi amor, y puedes pedir bolita y Starbucks, hay hooters, puedes pedir alita, bónale, cerveza, lo que tú quieres, hasta bocas, whisky, un montón de cosas, el chuchi, ¿cómo dices? Chuchi, palomitas, ¿cuál palomita vamos a comprar ahorita? Más sabrosas, sí, ¿verdad? Entonces hay este, puter para pedir, hamburguesa, hamburguesa, todo eso, hay también para waffles, crepas, no, estoy así como un niño, así que, te quiero esto, te quiero todo, 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 no importa hasta que remiente y después vomito, de verdad que me impresiona muchísimo amorita, porque, ¿qué quieres probar? No lo sé, son tantas cosas, ¿estás emocionado? Estoy emocionado ahorita, estoy platinum como platinum, así como, allá platinum, cine platinum, la verdad que está bonito, dentro de 20 minutos comienza la película, vamos a ver qué vamos a pedir, palomitas seguro, bueno, refresco, aunque no estoy tomando ahorita, familia, aunque no se reen, no estoy tomando, este, pero, ¿qué más? Estamos en el cine, hay que disfrutar, la película se ve buena, abuelita me dice que está súper chévere, y, pues nada, familia, vamos a ver qué vamos a pedir, qué vamos a pedir. Bueno, gente, nos tocó pedir, vamos a pedir ahora, sushi, no creo, palomitas, claro que sí, vamos a ver qué palomitas nos recomiendan, una pregunta amiguito, ¿cuántos tipos de palomitas de sabores tienes aquí, que me recomiendas tú, que dice, esto está muy bueno, aparte de las tradicionales, que ya sabemos de toda la vida, ¿no? Ah, pues las que se ven muy buenas son las, oreos, las, unicornios, unicornios, bueno, otra vez, las caritas incógnitas, mira abuelita, este es unicornio, y este es oreo, ¿y la qué? Doritos incógnitas. Ah, la que son los negros. Ajá. Ah, mira abuelita, hay que ir para allá, mira. Todo esto es palomita, nos vamos a volver locos, ¿eh? Ja, 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 vamos a ir para allá a ver los ahoritos incógnitos, y mira abuelita, puedes pedir juta, hasta puedes pedir pizza, hot dog, abuelita, una locura. ¡Todo quiero! Mira abuelita, te cuento, palomitas mega, 120, grande, 86, palomitas Oreo, y palomitas chicks, mira de oro, se le 140, 101, 96, y guayas de tajín, queso, leche dulce, rancheras, unicornio, caramelo, cheddar, ¿cuál pedimos? ¿cuál pedimos? ¿cuál pedimos? de cheddar. Eso, vamos a pedir las de cheddar, grandes, ¿no? sí, soy yo, no mentira, y aquí viene y le echan un chingo, hasta que rebosen, la mayoría de las personas no se comen todo eso, jajaja, la verdad que no, jajajaja, o si se le, tú sí, jajajaja, jajajaja, jajajajaja, jajajaja, 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 tenés la caja, esta es la de 140, ¿no? sí, 140, ¿cuál pedimos, cuál pedimos? yo pedo de queso, ¿de queso? ¿y qué más? ¿de dos? ¿cuál es la otra? que dice el chale, ¿de rufla? ¿y hasta rufla, miren? sí, no, ay no, estas son de rufla, o dorita, no, no, y tenemos ahorita en la casa, rufla, jajajaja, tenemos ahorita en la casa, bueno, familia, y en esta hoyota, mira cómo sale la, la palomita, miren, 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 ah bueno, vamos a pedir esa, aquí la tenemos, y miren, güerita, que voy a mostrarte, si tú quieres un café, un té, algo, aquí también lo puedes, tener, güerita, un Starbucks, y un cine, no lo puedo creer, estoy emocionado, vamos a hacer la fila, y vamos a pedirla, ¿no, bonita? eh, palomita, siento, la grande, ¿de qué quieres? chera, 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 ¿y qué más? chera, y rufle, grande, por favor, este es el modelo grande, bueno, gigante, ¿cuánto sale ese? 40, ah, no, está súper bien, díganme, qué palomitas extrañas, ustedes han probado, en cualquier parte del mundo, hay de Oreo, familia, ¿ya no la he probado? ¿esa de unicornio, de qué sabores? ah, sabe a los frutilupis, ¿sabes a frutilupis? ¿será que me puedes dar una para probar, que sea una? sí, si quieres con tu mano, mira, ay, se cae todo, estos son de unicornio, son como de cereal, ¿no? de los frutilupis, no, me gusta más, igualito, te puedes pedir una pizza, mira, 20, 20, mire, 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 te puedes pedir una pizza margarita, pepperoni, barbecue, pizza, 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 si quieres una crepa, aquí la señorita, te lo hace con todo el cariño, lo que tú quieras, y una crepa triple, chocolate, ¿verdad? la verdad, sí, ¿verdad? ¿qué quieres? y también tienes cerveza, güerita, la que tú quieras, mira, está Bailey, mira, ay, qué rico, pero mira cuánto sale, Bailey, 230, vamos a ver los precios, carajillo, 180, esos son chocolates, ¿no? Chocolate, y mira, puedes ver cervezas, 82, cervezas, eso nunca lo había visto, piedra lisa, 150, cachaco, ¿qué es esa cerveza? cachaco, 130, esto no lo habéis visto, estas marcas, estas son son animales, la de Jack Daniel, la de Michelada Ultra, artesanal, y bueno, estas son las que conocemos, modelos de Cate, Corona y Pacífico, y agua, guarita, y agua, guarita, no puede faltar el agua, mira, puedes pedir el agua por acá, y también aquí venden hamburguesas, si quieren hamburguesas, aquí la venden, miren, hola, 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 mira hamburguesas, guarita, cuesta tanto, son tan buenas, ¿qué quieres guarita, pizza, alita, primero, a palomitas, hay muchas cosas aquí, familia, que de verdad me huele la cabeza, esto nunca lo había vivido, yo en ninguna parte, del mundo, de mi vida, de nada, bueno familia, ya pedimos lo que es, las palomitas gigantes, aquí la pedimos, ya se apaga, ajá, ok, y a donde pedimos los refrescos, en casa, ah, felix, toma abuelita, o yo lo llevo, ¿lo llevo? vamos a pedir palomitas, pueden pedir sushi, si quieren ustedes comer, también, aquí, los m&m, aquí le pasan allá, ahí está el código de barro, hola, bienvenido, hola, ¿cuántas pantaguetes de invitado especiales? si, ¿la podría volver por favor? si, ¿cuántos puntos tienes? 32, ¿quieren usarlo? si, trato curioso, que cada vez que vienes a Cinemex, te dan puntos, cada vez que compres, te dan puntos, cada vez que compres, también palomitas, tus boletos, y se van acumulando, en este caso, yo tenía 31 pesos, y eso lo puedes canjear, ponte que tú, no sé, hayas pedido comida, y sean 500 pesos, y tienes 31, bueno, ya sabes que los puedes usar, y esas son las cosas que me gustan, me parece algo muy práctico, y algo muy padre. Lo increíble de aquí, familia, que es al revés, tú pides las cosas, y después pagas, normalmente, pides un combo, lo que sea, pagas, y te lo entregan, ahora no, ahora es todo al revés, todo está cambiando, y bueno, mi gente, pagan 85 pesos, y pueden usar cuantas veces ustedes quieran, lo que ustedes quieran, y cuantas veces ustedes quieran, no sé qué pedir, no sé qué pedir, no sé cómo jalar, vamos a agarrar un poquito de hielo, y no sé, te cola sin azúcar, y me gusta también el mundé, que está bueno, pero bueno, probaré primero este, que es la famosa Coca-Cola, todo el mundo probará Coca-Cola de México, y debo decirles que es la mejor del mundo, ¿eh? vamos a probar, perfecto, agüedita, está bien fría, y sabrosa, Coca-Cola sin azúcar, ahorita pedimos una que tú quieras, ¿qué tal esa güerita? ¿qué tal? ¿sabes ruple? ¿a bocha? te voy a probar una aquí, te voy a probar la caja también, las otras son de chedad, hay mucha variedad, ¿qué rico no güerita? lástima que por mi colonia, mi barrio no hay uno así, deberían, yo dije que elijera güerita, o sea que las mujeres son las que mandan, son las que, ellas, administran todo, administran hasta el dinero, estas palomitas, están buenísimas mi gente, de cheddar, y de rufle, voy a estar atrás fresco limitado, de verdad que, estoy emocionado, quiero llorar, mientras la entrada, y lo que pedimos, a mí no queremos pedir muchas cosas, la verdad si las alitas, están carísimas, 10 alitas, por 267, está caro, y una pizza, eso no lo he visto en cara, bueno, 250 lo he visto en cara, entonces igual, nos quedamos con, con las que nunca fallan, las palomitas, bueno mi gente, ya estamos a punto, en toda la sala, yo creo que en 13 minutos, ya estamos ahí, le trate de grabar, lo mejor posible familia, para que vean los asientos, las butacas, de lo que fue nuestra sala, estaba muy oscuro, no sé si lo podían notar, pero la verdad, los asientos, están súper cómodos, súper amplios, hasta me quité los zapatos, quien de ustedes, familia, se quita los zapatos, en el cine, yo soy uno de ellos, había poquita gente, si acaso, habían como 8 o 10 personas, la verdad, me gustó muchísimo, y me gustaría volver a ir, para ver la de, Iwan Johnson, la de La Roca, la de Superhéroe, la verdad que me encantaría, volver a vivir esta experiencia, muy recomendable, bueno mi gente, ya salimos de la sala, la verdad, ahorita te voy a ser sincero, la próxima vez, yo escojo la película, no, estuvo buena, no manches, yo me confundí todo, es para mente metaversa, es el metaverso, si verdad, es una cosa loca, es que si, no se, se me hizo algo así, como se llama la película, la razón de vivir, como, se llama, se llama, la película se llama, no te preocupes cariño, no te preocupes cariño, es un desastre, toda la película, pobre mujer, pero bueno, la verdad, me gustó muchísimo, vivir esta experiencia, en este cine premium, Pamela, de verdad, si ustedes están por aquí, por Pedregal, es algo como sea, Ars Pedregal, vengan, que tal güerita, te gusta, muy buena la experiencia, claro que si verdad, y bueno familia, me llevo un buen sabor de boca, este centro comercial, de verdad, me encantó, espero volver a venir, hay cosas que necesito, este, conocer, por ejemplo, los restaurantes de abajo, comer uno de esos restaurantes, cariño, muchísimos, pero creo que se come rico, ¿no? Sí, se vale la pena, una vez en la vida, claro que si familia, voy a dejarme, estar en social, le buscame en Instagram, como abuelito TV, y díganme, que otro centro comercial, quiere que vayan, yo creo que no, no superan a este, pero bueno, díganme, que lugar piensan, que superaría, el pedregal, o que sería algo, similar, o algo, padre, así es, bueno familia, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video, show, y datos curiosos familia, aquí te cuidan mucho, mira, Fanta sin azúcar, Linde sin azúcar, Spice sin azúcar, Coca-Cola sin azúcar, pero de que vale, que todo este sin azúcar, se me chingue toda la palomita, ¿eh?